¿Qué recuerda de la Semana Santa? Pues mira, de la Semana Santa te ponías a ver la procesión y no acababas nunca de ver pasar estandartes más viejos que la tarara. ¿Salía más gente que ahora? ¿O más? ¿De encapuchas? Sí. Pues los que llevaban estandartes y gente con cadenas, pero... Sí. Cadenazas de tambores, los justos. Ahora de tanta cofradía no salía más, que salían muchos estandartes viejos y hacían el entierro en la plaza y en el ayuntamiento. ¿Ahí se hacía el entierro? Llegaban a la plaza y en el ayuntamiento, el huerto, el Cristo el huerto, salía precioso de San Francisco, precioso. Platanos, naranjas, caramelos, mandarinas, peras, llevaba de todo. En cuanto llegaban a la plaza, va a ser el entierro. Ponían, como iban a hombros, ponían las pianas encima los bancos de la verdura, mientras hacían el entierro, se ponían moros de fruta. Ellos mismos, los que la habían subido. Sí, les daban a quien querían, a quien conocían ellos. Sí, sí, sí. Y se lo comían todo. Y el cura cuco… ¿Cuco? Decían el cura cuco. ¿De qué parroquia era? El cuco. El cuco de la catedral. Ah, de la catedral. Que era el canónigo. Sí, sí. Pues el cura cuco, cuando se esgarraba el estandarte del templo, cuando lo deso, salían alabarderos un montón. Ahora no sale nada de alabarderos. Y cuanto más chiquitico… O sea, antes había muchos más alabarderos. Sí. Y cuanto más chiquitico era el paje, más graciosa les hacía la gente. Iba el padre como Banaura. Pero había dos, ¿cómo se llaman? Dos batallones de esos. Los primeros de infantería y los de atrás de caballería, que los de atrás llevaban unas escuelas y cuando daban el paso, se oían plum, plum, las escuelas. Las escuelas. Sí. Eran un… Entonces cornetas tampoco habría o sí había cornetas. Llevaban solo los alabarderos cornetas. Ah, sí, tocaban, ¿eh? Una. Ah, una corneta no. Para el cambio de esquinas y cosas de esas. Llevaban una faldica cortica con la mirilla de esa y una capica pequeña colorada. Y cuando se terminaba la Semana Santa de aquí, se les dejaban en el pueblo de Torrellas los trajes de los alabarderos. Al de los de aquí los compartía. Hombre, hay que compartir. Sí. El cura cubo bajaba que encima de la piana del Santo Cristo llevaba como si fuera un tape de caja. Entonces bajaban el tape y estaba nuestro señor en un ataúd ya, no como ahora que lo sacan al aire libre, iba sin tapar ni nada, y bajaban la tapa y atrás de la tapa le ponían el sello como que estaba sellado ya, el FET o como se llama. Sí. Sí. Aún me acuerdo de cosas, ¿no? Sí.